Revenge of the Dark Knight Y pues bueno, estos headsets funcionan tanto como para PC, Xbox One, Playstation 4, Wii U, Mac y para dispositivos móviles como son celulares, tablets, etc. Y pues bueno, este headset a comparación de otros de su misma gama de precios, es un headset bastante bueno y bastante funcional. Bueno, este headset tiene un precio aproximado de $1000 pesos, directamente con la marca Kingston y también hay uno que otro producto del Mercado Libre que lo pueden encontrar por un precio un poco menor. Pero pues bueno, vamos a proceder al pequeño unboxing de estos headsets. Yo adelanté unas pequeñas partes, que son quitar unas pegaduras que estaban en esta parte, para hacerlo un poquito más dinámico. Bueno, entonces, lo primero que encontramos al quitar la fundita es esta caja, aquí viene en negro, vamos a ver, vamos a quitar. Ok, viene esta pequeña cajita y en esta caja encontramos, son como publicidad de un poquito más de productos de la marca HyperX, que aquí están los headsets, los cloud, los revolver, aquí están unidades de estado sólido, memorias RAM, tarjetas de red y pues un poquito más de cosas sobre la marca HyperX. Una pequeña agradecimiento que viene una firmita aquí y pues bueno, encontramos también el manual del headset. El manual del headset incluye, es una guía bastante rápida, puesto que el dispositivo es plug and play. ¿Qué quiere decir esto? Los dispositivos plug and play solamente se conectan y ya están listos para empezar a funcionar. Tiene también en el auricular derecho, tiene lo que es un control de sonido del headset para no estar molestándote con la guía o si no tienes el adaptador para los headsets y tu control es 3.5, pues puede funcionar sin ningún problema. También tiene una función específica que es la cancelación del sonido. Al levantar el micrófono, al hacer este movimiento hacia arriba, se mutea el micrófono. Son cosas bastante útiles. Y pues bueno, veamos un poquito más de cosas de lo que es la conectividad del headset. Funciona para controles que tienen entrada 3.5. En caso de que no la tengas, pues hay un adaptador que vende Xbox. Y pues yo ya con eso ya podrías empezar a usarlos. Vemos esta pequeña fundita y es un empaque bastante, bastante simple. Como podemos ver, solo está el headset aquí a la vista. Esto es una cobertura de espuma que los protege bastante, bastante bien. Y pues bueno, vamos a proceder a sacarlos. Es bastante, bastante liviano. El peso de estos headsets son de 275 gramos. Este es un headset bastante liviano a comparación de otros que he tenido. Como lo son los Skull Candy y otras marcas. Y es bastante, bastante liviano. Ok, vamos a ver un poquito más de cosas que traerá esto. Aquí vemos un pequeño jack. Este es para la computadora. Te da las entradas de... Ok, trae el jack aquí, que se conecta directamente. Esta entrada 3.5 es bastante, bastante fácil la conectividad, como podemos ver. Aquí lo conectas y ya está listo para hacerse un PC puesto que tiene estas dos saliditas. Que esta es de micrófono y esta es de el sonido del juego, el sonido de tu PC. Y pues bueno, vamos a hacer esto un poquito a un lado. Y bueno, pasando al review de lo que es el headset. Este, está, como les comento, es bastante, bastante liviano. Y esta es la posición original del headset. ¿Qué pasa con los otros headsets? Lo puedes poner así y siempre está como que bailando y así. De repente lo jalas, lo puedes tirar. Y este headset tiene esta función, vamos a llamarlo así, que te permite girar los 90 grados. Y queda en la posición del headset y ahí ya inamovible. Ok, vamos a pasar a otros detalles de lo que es el headset. Aquí está su micrófono, que también es moldeable. Ahora si tú lo quieres acercar un poquito más donde estás hablando, que se escuche más perfectamente, lo puedes hacer. Este, tiene detalles en vinil piel. Esto, esta cobertura es bastante, bastante, bastante suave. Muy, muy cómoda. Y tiene estas aperturas de lo que hace el headset. Muy importante, estas aperturas abren 3.5 centímetros de cada lado. A lo mejor 3.5 no se te hace mucho, pero es bastante para una cabeza. Esto, aquí lo pueden ver. Y están en, esto es metal. Esto es aluminio grueso, no se dobla ni nada. Esto es metal completamente. Muy importante porque algunos vienen con piezas de plástico. Entonces de repente, por error, te llegas a sentar arriba de ellos y despídete. Los echas por completo a perder. Y pues bueno, este, aquí está lo que es el pequeño control de audio. No sé si se alcance a notar aquí. Ahí se debe de notar. Este es el control de audio del headset. Este, para no estar con configuraciones directamente de la consola. Esto es un poco más sencillo. Y te permite manejarlo más rápidamente. Este es el micrófono con la cancelación del sonido. Que, ahí no sé si se escucha un pequeño clic. Esto es cuando el micrófono está habilitado. Lo subes, hace un pequeño clic. Y el micrófono está deshabilitado. Para, este, fines de... Y pues bueno, este... Estos headsets son bastante económicos. A razón de otros de su misma gama de precios. Por ejemplo, los audífonos de Xbox que cuestan un promedio de $1200 a $1400 pesos. No son nada comparados con la calidad de estos headsets. Crean, el headset del Xbox, el original, es bastante, bastante incómodo. Y pues hay otros de un precio más o menos igual. Que son los Skullcandy o que son los Afterglow. Que son marcas... En los Skullcandy es una marca muy buena. Pero en Afterglow es una marca bastante, bastante mala. Y pues bueno, ya de ahí se van los precios arriba. Que son los Toro Beach, los Razer y los Astro. Entonces, para su gama de precios. Que tiene un precio bastante accesible, creo yo. De $1000 pesos. Entonces, yo creo que es un gesto bastante, bastante bueno. Yo ya los probé. Les adelanto. El sonido es increíble. Los probé también con mi teléfono. Funcionan muy, muy bien. El sonido es muy bueno. Los agudos y los bajos se escuchan bastante, bastante bien. Todo lo que es el sonido del headset es de primera calidad. La verdad, mis respetos. Es un muy, muy buen headset por el precio al que te lo están dando. Es muy, muy, muy bueno. Y pues bueno, con esto terminamos este pequeño review. No se olviden de seguir aquí en el canal para más videos así. Y también para gameplays de Gears of War 4 u otros juegos que nos puedan estar pidiendo. Y sin más que decir, yo aquí me despido. Nos vemos en la próxima. Y bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias.